Vamos a dejar que esta palabra realmente nos dé la salud, esta palabra trae la salud. La primera lectura dice En aquel tiempo haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Cierra tus ojos. El Señor quiere hacer una alianza nueva contigo. La alianza antigua fue escrita en tablas. La alianza nueva Dios la quiere escribir en tu corazón. El esfero, el estilógrafo es Jesús y la tinta es la sangre preciosa derramada por Él. Puede ser que tú muchas veces hayas roto la alianza con el Señor. Y lo bonito de esta palabra es que el Señor quiere sanar esa herida. Fruto de esa ruptura. Puede ser que tú le hayas fallado muchas veces a Dios. Sin embargo el Señor te dice quiero hacer una alianza nueva contigo. Ya no escrita en tablas ya no será legal, será desde el amor. Y la escribiré en tu corazón. Así que te sano de todas las veces que le has fallado a la alianza. Escrita en tablas. Y hago una alianza nueva contigo. Sano tu corazón. Porque escribo en tu corazón la única ley que es la ley del amor. Y ya no habrá más razón para que sigas alimentando tus culpas. Porque yo perdono todos tus pecados. No alimentes más tus culpas. No te des látigo. No te autocastigues. No hagas el papel de víctima. No, no quiero eso de ti. Por eso perdono todos tus pecados. Y perdonando el Señor todos tus pecados sana tu alma. La sana. Y en esta noche Él quiere perdonar todos tus pecados. Quiere escribir una alianza nueva contigo. Quiere un nuevo comienzo contigo. Quiere una nueva relación contigo. Y te sigue sanando a través de la palabra. Y te dice que te devuelve la alegría de tu salvación. Que avianza tu espíritu generoso. Que crea en ti un corazón puro. Deja que lo haga. Déjalo. Puede que tú tengas un corazón muy impuro hasta hoy. El Señor va a tomar ese corazón en esta noche. Y lo va a purificar. Lo va a sanear. Deja que el Señor sane tu corazón. Para que no seas más víctima del mal. Para que no seas más víctima del mal. Deja que no seas más víctima del mal. Y sigue el Señor sanando con la palabra. Te da la palabra. Te da identidad. A Pedro le dio identidad. Le dijo tú eres Pedro. Y sobre esta piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y una persona sin identidad está enferma psicológicamente. Puede que tú hoy tengas que confesar delante del Señor no saber quién eres. Ni saber para qué estás en este mundo. Estás desubicado psicológicamente. Mentalmente, espiritualmente. Señor te quiere sanar. Así como sanó a Pedro y le dijo. Y tú eres Pedro. Le dio identidad. Le dijo quién era. Y luego le dijo. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir. Luego le señaló la misión. Puede que en esta asamblea. O quien nos está acompañando a través de la red. Necesite que el Señor le sane su identidad. Porque hasta ahora no sabe quién es. Ni tampoco conoce el propósito de Dios para su vida. Y hoy el Señor te va a decir quién eres. Te va a dar nombre. Y te va a señalar cuál es tu misión. Y vas a ser sano. En relación a tu identidad. Y a tu sentido de vida. Esta palabra. De hoy está sanando. Porque nos está dando una nueva alianza. Me está saneando el corazón. Porque nos está perdonando los pecados. Dice el Señor. Porque nos está diciendo quiénes somos. Y porque nos está señalando la misión. Y todo eso. Sana el alma. Sana el corazón. Sana la identidad. Sana el propósito. El sentido de vida. Dile al Señor, Señor. Porque tu palabra. Siempre me sana. Una palabra tuya. Bastará para sanarme. Amén. Gracias. 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 Gracias.